Ahora aquí tenemos el pre-complex. Este es un producto que se usa 30 minutos antes de hacer el ejercicio y queremos hablar un poco de eso. El pre-complex, pusimos nosotros 6 gramos de citrullina malate, el efecto, el efecto, tiene 6 gramos de citrullina malate que son dosis clínica para ayudar el vasodilación o el vasoditación. ¿Se dice así? Una cosa, muchos de los productos allá afuera tienen como 2, 3 y algunos tienen 1 gramos de citrullina malate, pues se necesita 6 a 8 gramos para subir el vasodilación del cuerpo. También pusimos beta-adaline en ella para ayudar a la energía del cuerpo. Pusimos la creatina ECL, que es la creatina más fuerte que hay. Esa es la creatina que puja la agua entre los músculos, no puja la agua abajo de la piel. También pusimos betaine, que tenemos también en el BCA. Tenemos 1,500 miligramos en el BCA y 1,500 miligramos en el pre-complex, porque son 3,000 miligramos por día para tomar el betaine para trabajar. Otra cosa que tenemos es el beetroot, para subir el vasodilación. El norvaline, que es un aminoácido, para subir el vasodilación también. La cafeína tenemos, porque todos los pre-workouts tienen algo de estimulantes o cafeína. Muchos de los pre-workouts tienen estimulantes que no dejan el vasodilación del cuerpo. Porque vamos a decir como el 1,3-Dimethylene, el DMA, el Amcitrate, y muchas de las otras estimulantes no dejan que el cuerpo puja la sangre. Entre los músculos, lo constricta, lo constricta. Son pre-workouts que tú haces loco y te pones a sudar y ustedes creen que está trabajando, pero está haciendo el opposite. Lo contrario. Lo contrario. Lo efecto contrario. Lo efecto contrario que un pre-workout. El pre-workout nosotros, es un pre-workout que es aníbalico, porque te ayuda a subir de fuerza, o sea, te ayuda a pujar la sangre en los músculos, o ayuda a pujar los nutrientes, los nutrientes en el cuerpo. En el cuerpo. Y todavía, igualmente, tiene 350 miligramos de cafeína. O sea, te va a ayudar con la energía para ayudarte por tu workout. O sea, te va a ayudar. Gracias.